Después de un largo tiempo, el día de ayer lo pudimos cerrar, como bien vos decías, es un viaje para ver el partido de Copa Sudamericana a Brasil, Unión de Santa Fe. ¿En la salida cuándo es? La salida es martes 18 de febrero, desde acá de San Carlos Centro. El trayecto sería de ida, paradas técnicas solamente, luego del partido se estaría volviendo, se hace una noche de alojamiento en Camboriú, para que la gente, el hincha que quiera ir, pueda distenderse un poco y disfrutar de la playa, con régimen de media pensión, y luego el otro día del desayuno, se vuelve hacia San Carlos. ¿El costo del viaje cuál es a ir, Tom? El costo es de 16.400 pesos, una de las condiciones que nosotros tenemos es hacer una entrega del 30%, y tres cuotas sin interés. ¿Vale decir, tiene cobertura del viajero, no tiene cobertura en servicio de salud? La cobertura, bueno, esa es otra condición que estuvimos hablando, es aparte, por ahí el pasajero tiene la cobertura a través de una tarjeta, a través de una obra social, o si no la puede emitir con nosotros. Pero el pasajero viaja con asistencia del viajero. Con asistencia, para que nadie esté con dolores de cabeza, o alambrando alguna situación que pueda presentarse y no haya solución. Claro, si surge algo, que el pasajero tenga una cobertura. ¿Cuántas plazas hay disponibles, Ayrton? Bueno, nosotros contamos con 30 plazas, porque vamos a compartir con una persona de Coronda también, así que, bueno, vamos a hacer 60 plazas, en la cual nosotros vamos a contar con 30 butacas. ¿Comienzan hoy mismo con la inscripción? A partir de hoy ya la gente, los hinchas de Unión, ya pueden empezar a hacer sus reservas. Habían preguntado los hinchas tatengues acerca de esta posibilidad de viajar, ¿no? Bueno, sí, de hecho, este viaje surgió por una consulta que tuve, en la cual, bueno, nosotros realmente no lo teníamos pensado, por el solo hecho de que era un partido de primera fase, por ahí un destino más lejos, claro, lejano. Entonces, bueno, surgió la idea y lo hicimos, vamos a ver qué pasa. Mencionabas que se puede pagar en tres cuotas. En tres cuotas sin interés, exactamente. ¿Se puede utilizar la tarjeta central? Exacto, sí, esa es una condición, una entrega, y tres cuotas sin interés. Muy bien, bueno, a quemar los ahorritos, teniendo en cuenta de ir a alentar al equipo de sus amores, los hinchas de Unión, y después con el regreso, una noche en Camboriú, para mucha gente que tal vez no conoce, se torna una linda atracción. Exactamente, sí, el hotel que nosotros contratamos es bien enfrente de la playa, prácticamente salir y tener la playa ahí, así que para un momento de distensión, tanto se gana o se pierda el partido, la gente va a poder disfrutar de la playa. Muy bien. Ayrton, ¿telefónicamente pueden evacuar alguna otra consulta? ¿Pueden llamar? Exactamente, se pueden acercar hasta La Mutual, Rivadavia 680, si no a mi teléfono, 3404-522-066, ahí me hacen la consulta y le pasamos un cronograma de lo que es el viaje.